Bueno, seguimos con este especial de Semana Santa y hoy recibimos al Pastor de la Máxima. Sí, así mismo. El de la Máxima, la Máxima de la Biblia. Sí, la Biblia Humana. La Biblia Humana, qué bueno. Vamos a tener la Biblia Humana aquí para hacerle esas preguntas que yo sé que muchos de ustedes tienen y pueden hacerle sus comentarios, como yo también. Comparte con nosotros Alex Manuel Alcántara. Bienvenido. Gracias. Para mí es un placer estar aquí en este hermoso programa. Gracias. Gracias a usted. Compartiendo con tres estrellas como ustedes. Gracias. Me siento feliz con mi amigo aquí. Me ha sacado unos problemas que me... Ajá. Ha tenido muchos problemas. Pastor, ¿qué tiempo usted tiene pastoreando? Yo tengo... porque la historia a mí es larga. Hay que resumirla. Ajá, sí, sí. Porque a mí me quitan una iglesia. Ajá. Entonces tuve que irme independiente. Entonces estoy ahí en la casa. Habitamos la marquesina y entonces estábamos ocultos ahí. Ah, ok. Porque ya yo tengo alrededor de 13 años siendo cristiano y predicando la palabra. ¿Su formación para ser pastor? Me estudié teología en un boluicio. Soy teólogo. Ah, qué bueno. A nivel universitario. Y ahí tenemos un título que me dice que soy profesor de la palabra. ¿Qué tiempo duró ese... Cuatro años. Cuatro años. Así que es una licenciatura en teología. Exactamente. Y seguía cuatro años más. Dije, no, con estos cuatro años yo me defiendo. ¿Se defiende para qué? ¿Para qué se defiende? O para dominar la Sagrada Escritura. Para que no me digan cosas que no son. Como por ejemplo, irme a la playa con mi familia. Es pescado. Porque están en bikini. Ajá. Eso no es de Dios. De hecho, déjame decirle algo. Tengo un pastor, amigo mío, que está medio solo de la última Semana Santa que fue. ¿Y por qué pastor? Oh, porque él estaba como mirando mucho. Y cuando la pastora le dio, ni con oración todavía estaba. Ajá. Pues se estaba como yendo a la mirada. ¿O sea, Semana Santa, qué usted hace, pastor? Oh, yo disfruto con mi familia. Ajá. Si tengo la oportunidad de irme para las playas, me voy. Ajá. Para una villa, un hotel, lo que Dios me permite. ¿O sea, que usted no pastorea en Semana Santa ni habla de la rama? No, pero la gente tiene habichuelas con dulce y disfrutando en familia. ¿En eso que está la gente? Sí, hombre. ¿Y dónde está Cristo, entonces? ¿Cuándo hay problema, nada más? No, Cristo está en todo, 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 en cada momento de nuestra vida. Cristo está. Cristo está aquí. En que me levanto. ¿Y eso peligrese? Que usted está ahora... Yo le doy sus vacaciones también. Digo, vengan después de Semana Santa, pero no se gasten el diermo ni la ofrenda. ¿Le dice? Claro. ¿Qué denominación son ustedes? Pentecostal, de chip y fuego. Ok, o sea, que ustedes, por ejemplo, son de los que hablan en lengua y todo eso. Cuando se habla en lengua en su iglesia, ¿quién traduce? ¿Eh? ¿Quién traduce? Yo mismo. No, pero si soy yo que la estoy hablando. ¿Soy yo que te voy a traducirla? No, no, no. No, no, no. Pérese, pérese. Se supone que la palabra establece. Usted va hablando y va traduciendo usted mismo. Claro. Así dice el Señor. Levanta la mano tú que estás allá, ¿ya? Porque la interpretación la tengo yo, yo soy el ministro. No, pérese, pérese. La palabra dice, te voy a ayudar. Claro. Es que cuando estemos hablando en lengua, el apóstol Pablo. Dijo el apóstol Pablo. Exactamente. Que tengamos un intérprete para edificar la iglesia. Ajá, sí. Porque es un lenguaje que todo el mundo no lo entiende. Claro. Entonces, para estar hablando en lengua, es mejor hablar el lenguaje natural. Pero si Dios me está bajando el rema, no voy a decir, hay un intérprete aquí, el intérprete soy yo mismo. Pero usted lo entiende. Claro, porque el Espíritu Santo te trae el entendimiento de lo que tú estás desatando. Independiente, pastor, es el Espíritu Santo que llegue en ese momento a ponerlo a usted a hablar en lengua. Mira, vamos, yo... ¿O no es que ustedes no practican eso? Tú sabes, yo soy una persona que digo la cosa como yo. Sí, cajado. Hay muchos que practican eso. Ajá. Y lo hacen mecánicamente. Y saben cuándo ejecutar y cuándo no, ¿entiendes? Ajá, ajá. Pues sabes que en la vía del Señor tenemos de todo. Sí, claro. Hay gente que dice, ah, pero por aquí es que está la vaina y se ponen en una habitación practicando, salen a la vacunda y salen por allá y que están hablando en lengua. Pastor, esto es que usted le pone la mano en la frente y pierde el conocimiento. El Espíritu Santo que toca a la gente y cae. ¿Eso es real? Eso es real. Yo mando videos. ¿Tú viste llorando por la persona y cayendo para el suelo? Pero espérese, espérese. ¿Usted predicando hoy? Claro, en una iglesia, en multitudes. Pero espérese, espérese. ¿Eso te mandó los videos? No. No. El bautismo. ¡No! El bautismo en el espíritu sería eso, más o menos. Yo te arrepentí. Mira la cara, mira la cara. Por eso no tienes que mandar. Mira el pastor, tumbando gente para que la gente vea. Mire, mire. ¿Ustedes lo tienen en manos? Sí, claro. En YouTube. Ahora mismo lo estamos pasando. Hay personas que no se dejan tumbarse, lo digo, porque yo conozco de mucha gente. Dos personas que no están dispuestas a sentir el toque de Dios. Eso tiene que nacer de uno. Fue esta la persona más ungida y venía a orarte. Y si tú no estás, tú estás bloqueado. Pastor, ¿y por qué ustedes ponen personas detrás al que va a ser tocado? Oh, para que no se vaya a durmar. ¿Y si esa persona no cae? No, ya le tocó la palabra. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Todos somos hijos de Dios? Yo lo dije otra vez, me hicieron un video. Claro que todos somos hijos de Dios. Claro que no. Usted sabe que no. Son un disparate lo que usted acaba de decir. Ajá. Claro que sí, porque eso era bien. A ver, tú estás irrespetando al pastor. Tú lo estás irrespetando. Somos criaturas de Dios y cuando decidimos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Somos criaturas nuevas. No. Somos criaturas nuevas. No. No es que dejamos ser hijos de Dios. Usted, pastor, te teólogo. ¿Cómo te dice una cosa así? Está bien, pero el problema de ustedes es que quieren calificar a las personas. Yo sí, porque ya iba a aceptar al Señor. Ahora yo sí soy hijo de Dios. Soy superior. Soy superior. No es superior. Lo que pasa es que usted tiene que poner la cosa clara. Todos somos criaturas de Dios. Cuando usted como pastor, como teólogo, decidió involucrar su vida, porque algo pasó, o desde su niñez, es hijo de Dios, le pregunto. Sí, pero déjame para que tú me respondas con esta también. El sol sale para los cristianos, para todo el mundo. Para todo. Para todo el mundo. No, 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 es un disparate. No, te tumbó. Es un disparate. Es un disparate. Te tumbó. No, ya no entendió eso. No fue en Milaniolú. No entendió. No, no, no. Esta es lo que quiere como discriminar. ¿Qué? Lo que hace la religión. La Biblia nos dice que cuando aceptamos a Cristo, entonces ahí somos constituidos hijos de Dios. Ajá. Porque aquí en República Dominicana, todo el mundo tiene temor. Le dio el ladrón cuando va a robar, le pide a Dios. Mire, oye, 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 pastor, pastor, mire, yo soy un hombre de energía. Y cuando usted llegó aquí. Oye, el otro. Escuché. Sí. Y cuando usted llegó aquí, me dio eso como una energía bonita, una energía bonita. No se ha hablado, ustedes no se conocen. Escúchame. Claro, papelero. Con cotorra. Con la saca de ha sido creyente. Los dos se conocen, Emilio. Escúchame. Esto es como una lucha libre. Esto es como una lucha libre. Amigo en el camerino. No, escúchame esto. Escúchame esto. Ajá. Para que ustedes entiendan cómo es mi metodología de trabajo. A él yo lo he asistido más de diez veces, en diez oportunidades. Oye. Y como ustedes entenderán, para yo asistirlo, no tengo que estar presencialmente en los lugares. Y él lo sabe. Sí. Entonces, para eso yo tengo más de once abogados en la oficina que le designo tareas para que la vayan a ejecutar. Nunca lo hemos visto, pero también. Yo sé que tú lo tienes. Oye, él y yo. Escucha esto. Él y yo. Él y yo. Siempre tenemos un contacto por teléfono. Y hoy fue que nos vio de manera presencial. Yo no lo conocía personalmente. Ok. Entonces, pastor, la gente como que percibe, independientemente de ese conocimiento que usted tiene, lo ve como un charlatán, pastor. ¿Por qué? No, porque es lo que estaba diciendo el pastor anterior. Para tú caerle bien a las personas, tienes que decir, no, yo sí soy hijo de Dios, tú no. Entonces, eso es lo que está dividiendo el mundo. Ajá. De que yo sí, tú no. Porque yo acepté al Señor. Ya, eso te hace superior a mí. No, no, no. No hace la palabra. Muy bien, Lidia, porque tú hablas que usted toma alcohol, que usted tiene sus novias. Sí, mira, la esposa me anda por ahí cuidando, porque ella sabe lo que tiene. ¿Cómo cuidándolo? ¿Cómo lo que? Dice con el pastor, tiene que andar conmigo. No, porque él tiene esposa, no novia. Tú tienes su esposa. Mi esposa y mi novia también. ¿Usted está casado con ella? Claro. Ah, y su esposa y su novia a la vez. Entonces, ok. Ah, ok. Se van a aceptar. Se puede, se puede. Usted como pastor, a esas personas que están viendo ahora mismo el programa y dirían, ¿y cómo yo sé que realmente Dios, Dios y Jesucristo vino y que existe el Espíritu Santo, la Trinidad? ¿Se puede probar? Claro, las palabras no hablan de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Cuando Jesús fue bautizado, vino una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, ahí está la manifestación de los tres, el Hijo, el Espíritu y la voz del Padre. ¿Y cómo una gente que está viendo? A mí no, porque yo creo en todo. Sí. ¿Tú crees en todo? Sí, porque yo creo en la palabra. Yo creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo y en Dios. Entonces, esa persona que está viendo el programa dice, ¿y cómo yo sé que eso no lo escribió un hombre y se lo inventó y es un cuento? No es que fue un hombre que lo escribió. Varios. Varios. Sí, claro. Inspirados por el Espíritu de Dios. Exactamente. Pero fue un hombre. Porque más es que tú un ángel del cielo. Es como un pastor que tú te hagas. Oíte, como un pastor que tú te hagas. De verdad. Oíte, es un pastor. Oíte, ya tú sabes. Oíte, pastor. Pastor, vemos ahora esta etapa que nos encontramos de Semana Santa, que se ha relajado. Las personas no le dan la solemnidad con que lleva el momento que estamos viviendo. El discurso de ustedes se cayó y subió al discurso secular. Eh, decodifícame. Sí, en ese sentido. De que pudo más lo secular que la palabra. No, pero él sabe lo que es secular. Sí, en el mundo. Sí. Mira, mira. Porque, de hecho, la gente está equivocada. Cuando Jesús mandó a predicar, ¿dónde fue que nos mandó a predicar? Fue en el mundo. Jesús se juntaba con prostitutos y ladrones. Son estos pastores que quieren privar. Y por eso es que la gente está confundida. Que tú tienes que ser perfecto. El único ser perfecto que vino a la tierra y no va a existir fue Jesús. Es verdad. Y por eso fue que lo sacaron de aquí. Porque no podían aguantar. No quieren aguantar a una gente así, perfecta, linda, hermosa. Sin cometer pecado. Perfecto en todo el sentido de las palabras. Ese fue el único ser perfecto. Por eso es que usted no parece un pastor. No, porque yo soy natural. Y digo las cosas como son y como las siento y como la entiendo en la palabra de Dios. Porque yo creo que... ¿Cuál es un 24 horas de usted como pastor, Pabelo? Bueno, un 24 horas me levanto. ¿Se levanta? Me levanto. Prendo la tele temprano. Pese un poco al micrófono, pastor. ¿A qué hora es temprano? A las 7, a las 8. Yo tengo que llevar el niño a las 8 a la escuela. Pongo la adoración. Pongo la música adoración en todo lo que da en lo que me voy cambiando, bañando, conectado. Me encuentro a mi carro con una alabanza llevando a mi bebé. Lo llevo. Paso por donde la vieja, bebe el café. Le pregunto a Amelia. Dime, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Ok. Digo, las cosas van bien y cojo mi rutina de trabajo normal. ¿Y cuál es su rutina de trabajo? Yo estoy trabajando con el cuñado. ¿Qué está haciendo con el cuñado? Andando con él para todos los lados. ¿Pero andando haciendo qué? Haciendo de diligencia a su negocio porque tiene negocio. ¿Qué va al negocio del teléfono? Él tiene el club más grande de galleras, de vaina, de él y una discoteca. Mira, que ahí en eso usted está. ¿Y usted está? No, porque si a mí... Mira, a mí hay personas con discoteca que me invitan a orar. Yo voy y le oro. Está bien, orar es una cosa e ir a trabajar. Yo le oro y digo que se vendan los wikis aquí en el nombre de Jesús. ¿Que se vendan los wikis? Sí, yo. Ah, pues tú me invitas para que Dios te bendiga tu negocio y te lo voy a maldecir. No, pero es un negocio donde no se adora el Señor. Es un negocio donde no se adora el Señor. Es que ustedes están equivocados. Ajá, vamos a ver. La adoración del Señor nace de nuestro corazón. Yo no tengo que imponerte a ti que adore a Dios. Dios comienza aquí en el corazón y con el prójimo. Ajá. Usted tiene un negocio a sustentar tu familia. Pastor, mire, yo comencé un nuevo negocio. Me dijo, bueno, yo puse un drink, pastor, hice un préstamo. Usted se atreve ahí ahora. Digo, vamos a orar. Ah, le voy a decir a ese hombre. No, eso es el diablo. Que se vaya esa familia. ¿Qué pasa? Entonces, si la gente tiene un punto de droga, usted va y se lo bendice también. No, de lejos quizá. Le oreo, mi padre. ¡Cállate! Y que me mande la ofrenda en un taxi. Claro, porque el droga lo bota cerca. Pastor. Por eso que el trombo le deja el precio. El mejor. El demonio. El demonio. Pastor, ¿qué? Su cuñado es gallero. Sí. ¿Y usted le bendice los gallos cuando vamos a pelear? Y lo ungido. Estoy diciendo, padre, en el nombre de Jesús. Que gaden estos gallos que usted manda la ofrenda. ¿Cómo va a decir? Ajá, yo oro por el mío, ahora tú por el tuyo. ¿Usted tiene gallos? No, yo no, yo no soy gallo. Pero juega gallo. No, yo estoy metido en ese mundo ahora bajo la munción. ¿Y eso no está organizado? Pero usted pretende, después cuando aprende, entonces jugar a los gallos. No, no, yo es que mi papel es orar. Tú me invitas, ahora yo voy y tengo... Pero no importa la misión. Yo te dije ya, ¿cuándo hay? Hay un dream para ir a orar ahora mismo y orar. ¿Y cuándo te cobra? ¿Puede entrar a orar? Por ejemplo, para el dream, para el dream. ¿Quién tiene un sacerdote que yo no tengo? No, está bien, pero para el dream, por ejemplo, para que usted le eche la bendición al dream y a los wiki, ¿cuándo te cobra? No, eso digo, lo que Dios te toque en el corazón. ¿Lo que te toque? Sí. Cuando me la ve y dice, guau, el pastor le hizo una oración que yo sentía algo raro. Mira, el pastor acaba ese día ahí. ¿Quién es un roma? Y yo, no, tenme un vino que me lo voy a llevar. El primer milagro, mi amiga Cristiana, ¿cuál fue el de Jesús? El de pan y el vino. ¿Multiplicar el vino? No, pan y el vino no. Siguiente tinaja de vino. Ahí no hubo pan. No, no sé. Pues usted, pastor, yo no me lo sé. Yo simplemente me congregó. Siguiente tinaja de vino en una boda. Ajá, en la boda. Que había un teteo y todo el mundo brincando. ¿Ya lo que había? Un teteo, la boda, lo que hay es fiesta. Ok. Porque todo el que se está casando está contento que está con su mujer. Y el que está soltero dice, mira, otra vamos tú y yo. ¿Dá que tiene en el ramo? Hay un, lo que le llaman el evangelio de Judas. El evangelio a los cristo. Sí. Apócrifo. Apócrifo, ajá. Que dice que Jesús tuvo una relación con María Magdalena. Sí. Falso eso, ¿verdad? Yo si la tubo o no la tubo, como quiere mi Dios. Yo no estoy en eso. Si la tubo o no la tubo, como quiere mi Dios. Pero la gente se quiere volver loco. Y si la tubo, ¿cuál fue el problema? No, no, no. Una pregunta. Pero la Biblia especifica. No. ¿Te queda como? Pero se le sentaba en la pierna. Ajá, sí. Y María se le sentaba en la pierna. Oye, en día que esta mujer se me sienta a mí en la pierna. ¿Qué van a pensar ustedes? Pero espérese, ¿dónde lo dice? ¿Por qué no está eso? Que María Magdalena se le sentaba en la pierna. Que estoy hablando con la Biblia humana. Gracias a Dios y no se las sabe. ¿Cómo le ha ido al cuñado con ustedes? Muchacho ha ganado pilas de gallos, par de peleas. Ajá. Después que yo le he orado. Sí. Y me ha dado mi ofrenda. Ajá. Y yo contento. Agárrese de ahí, cuñado. Pastor, mire, pero usted está, o la unción suya está fuerte. Agárrese de ahí. Venga, cuñado. La mayoría no lo que hay es que usted le ha rezado. Agarran. Lo que ha salido ahí. O ella se fue sin orar y lo matan allá. Eso no sale porque no es la suya. Venga, te lo voy a hacer. Mire, déjale, déjale. Entonces, antes estaba Marta y la otra, que la otra, mientras estaba preparando, dice, pero maestro, dice, no, ya han tenido la mejor parte que está conmigo aquí. Lo de la barra de los pies, ¿cuándo fueron? Eso fue otra mujer que fue chequeada. Otra mujer, ok. Dice el pastor Ángel que... ¿Ángel Erasmo? No, usted. Álex. Dice el pastor, perdón, Álex, que Jesús se sentó a María Magdalena. Y que esté en la Biblia. ¿Qué capítulo de la Biblia está? Qué libro, qué libro. Usted está pasando aquí como habladores. Lo voy a ayudar, pastor. Búscalo, ayúdame, búscalo. Usted que tiene fama de pastor a los que te hago. Sí. También que pase por loco. De hecho, la primera que lo vio cuando resucitó fue ella. Y le sacan siete demonios. Y me lo tenía siete demonios. No, fue María Magdalena junto a la otra María que fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Pero esto es lo que te digo. Este es Mateo, eso. No, no, no. Una cosa es cuando fueron al sepulcro, estaba vacío. Y otra es que lo vieron resucitado. Estaba buscado en Google. Y ahora, pero... Sí. Búscalo ahí, porque ustedes van a hacer mal a la tope. Pero tiene que decirnos cómo se llama el... O sea, cuál es el versículo de la Biblia. Lo voy a hacer o menos así. Dice cita bíblica. Cita bíblica. Donde... Te lo arroja de una vez. Te lo arrojo, Joel. Aquí dice Juan 9, 23. Sí, léelo. Le dame un segundo. Cuando los soldados vinieron crucificados a Jesús, tomaron su vestido. E hicieron cuarto parte para una colazo, tomaron también su túnica. No, sí, ya estaba crucificado. No se la va a sentar en la pierna. Es cuando estaba bien, cuando estaba rey. Ah, después estaba mejor porque resucitó. No, sí, pero no. Resucitado yo no creo que lo vaya a hacer. Primera vez que yo oigo eso. Señores. Lo que pasa es que la gente tiene un concepto de Jesús. Usted está blasfemando. No, no, no. Yo te lo voy a buscar y te lo voy a arrojar. Porque yo no... Eso lo tengo yo ahí metido en el corazón. Yo estudié eso fue para que nadie me cuente. Pero se lo olvido. Pero usted no recuerda ningún versículo de la Biblia. ¿Usted qué va a meter en un libro a todos? Usted debe saberlo. 4, 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea. No se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué más? Sigue. Las siete palabras de la cruz. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Ah, está, buscate la cruz. Conchivo. Conchivo. Vamos a ver el programa en eso. Vamos a ver el programa en eso. Está bien, está bien. Vamos, en lo que Emilio lo busca. Búscalo allá. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios, siendo un Dios de amor, permite el sufrimiento? Que hay muchas preguntas, mucha gente se pregunta eso. Permite el sufrimiento, permite los terremotos, permite las muertes de niños, las enfermedades catastróficas. ¿Por qué? No, porque atribuir que Dios permite. Es como decir que él es el que anda haciendo eso. No, Dios lo permite. Nada sucede. Sin que eso es su voluntad. Pero lo que está hablando en un término ahí es su soberanía, que él tiene el control de todo. Ajá. Ajá. Sí, ok. Pero si yo ahora mismo decido, dame un tiro, no fue el diablo. Él no digo, perdón, no fue Dios, fui yo. Hay personas que están sufriendo por no venir a Jesucristo. Hay gente que tiene dolor interno, enfermedades, amargura. Y los que están en los caminos de Dios y sufren. Explíqueme eso. ¿Sufren en qué sentido? Muchas personas que están en Dios, en los caminos de Dios, que creen en Dios, tienen sufrimiento, mi hermano. Pero es que Dios no dominó a librarnos de los sufrimientos. Entonces la pregunta es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es la pregunta que ella le hizo. Siendo Dios de amor. Si usted no se la sabe, pase. No, no, no. Tenga el dominó, paso. ¿Ustedes quieren que yo diga? No, es que no es Dios, señores. Porque ahí está el libre alberdrío. Si yo decido adorar a una vaca y me estoy muriendo en África por no comerme la vaca. ¿Fue Dios? ¿Soy yo? Eso es lo que usted tiene que explicar. Y eso es lo que te estoy explicando. Mis decisiones mías no se las pueden contribuir a Dios. Que yo vengo y cojo una arma y comience a matar. ¿Y por qué Dios permitió que mataran 10 hijos? Dios permite, siendo un Dios de amor, que todos tengamos un libre alberdrío. Es una secuencia que tiene que suceder las cosas y él nos permite. Pastor, la cultura no influye mucho en el tema religioso. Partiendo de lo que usted está diciendo, no me como la vaca porque... La cultura, y eso es, las culturas valen más que las palabras. Ajá. Porque hay gente que los que viven bajo tradición, como la iglesia católica, los mismos cristianos que una copia de la iglesia católica. ¿Y ustedes qué son? Cristianos, pentecostal. Por eso te hay que decir las cosas como son. ¿Y ustedes son alguna copia de la iglesia católica? Los cristianos, todos somos una copia. Porque mira, por ejemplo, se muere una persona. Yo necesito un sacerdote para que me lo saque del purgatorio. El sacerdote dice, son tantos. Hoy en día... Pero mire, usted como que hace mucho énfasis en el tema económico. ¿Pasó por qué? Porque tengo problemas por ahí. Usted dice que en su iglesia hay que dar el diezmo y la ofrenda. Sí. ¿Cuánta gente usted tiene? Yo, en verdad, en esto ya me fue un grupo, pero... ¿Y por qué se le fueron? ¿Por qué le fueron? No, porque no estábamos como de acuerdo. Digo yo, vayan para otra entonces. ¿Usted le dijo? Claro. ¿Cuánto le quedan? ¿Cuánta gente le quedan? Tenemos como casi cuarenta. ¿Y cada uno del diezmo? ¿Cada uno del diezmo? No, tú sabes que no. Son gente... De los cuarenta ahí está la mitad desempleada. Gente con... ¿Cuáles son los que van a la iglesia? El que no tiene trabajo. El que la mujer lo votó. El que se quiere quitar la vida. Pastor. Pastor, entonces... Ay, Dios mío. Pastor, ¿se puede decir que usted no vive de la iglesia? No, gracias a Dios que no. ¿Por qué gracias a Dios que no? Me muero. ¿Es verdad? Porque yo tengo un problema diferente a los otros pastores. Yo no sé pedir. Gracias. Yo no sé manipular a la persona. Porque hay gente... ¿Tú sabes que la mayoría de los pastores, el dios de ellos es americano? Yo te invito a que tú vayas a una iglesia que hay en dólares que levantan la ofrenda. ¿Cómo cuáles? En dólares. En aquella va a aportar que hay en dólares. Dicen, hermano, necesitamos mil dólares porque estamos en Dominicana. Mire, para que se calle su boca aza, le voy a decir algo. Para que repete. Ahí no se piden ni diezmo ni ofrenda. ¿A dónde es que tú estás? En la IBI. Buen fresco, falta de respeto. Aprenda de teología. Aprenda de la mea. Aprenda de hebreo. Habla de la Biblia. Mira, pero tú no puedes maltratar a nuestro invitado. Tú no lo puedes maltratar a nuestro invitado. Por eso se le fueron esas personas a usted. ¿Por qué se le fueron? Por desinformación. Por decir la verdad. ¿Cómo es eso que tiene tu iglesia? Porque no lo piden. Tú lo das si tú quieres. Oye, hablando mentira. Oye, bueno, yo estaba ya el domingo. En la IBI no te lo exigen, es cierto. ¿Para que lo sepa? Una pregunta. Por el millonario, ese pastor. Seguro tiene un cheque de gobierno. Él es médico. Yo te estoy diciendo. Estudio medicina. Tiene su problema resuelto económicamente. Exactamente. Y por qué tú le estás diciendo. ¿Tú sabes quién le haces sobre el problema, mi amor? A gente que no tiene que comer. Eso es mentira. Yo nunca te he visto a ti nunca. Es que no. Siendo solidaria con un pobre. ¿De qué tú estás hablando? Lo que pasa es que tú te hablas. ¿De qué tú estás hablando? ¿Tú sabes lo que ellos hacen? Van a la iglesia. Desconsiderada. Van a la iglesia y tiran un sobre de 100 mil pesos. Y le pasan por el lado a un familiar que necesita una comida. Así mismo, eso es verdad. Pero van al al fondo. Señor, mírame aquí, que es por mi esposo. Una pregunta principal. ¿Por qué usted tiene una camisa manga corta con ese santo? Ah, porque hacía mucha calor. Vine, mira, cuando tengo unos comas. Vine como medio rodeado. ¿En unos comas? Sí, mira. ¿En unos comas? Vamos, de suda, no suda. Pero usted podría venir en cabeza. Pero mire, pastor, hasta los pantalones. ¿Usted tiene? Sí, bacanería. Ah, pero un pastor bacano. Sí. ¿Y por qué usted critica a los dos pastores que tienen como una imagen? No, yo he criticado en otras ocasiones, como ejemplo, a estos pastores vividores. Marco, es piadosa, piadosa. Pero Marco, si tú no pagas un tiquete, tú no pagas un concierto de él. Pero es que el artista es otra cosa. Eso es como artista. Usted está hablando de Marco. Exacto. ¿Y por qué no pones un concierto gratis? Vamos, ayúdame ahí. Yo no sé, porque yo no pertengo a su iglesia. Porque él vive de eso, pastor. Él vive de eso. Él vive de eso, de los conciertos. Pero si tú eres Dios y Dios me salvó y me ha bendecido. Yo no puedo darle un concierto gratis en un barrio. Pero es que usted, hermano, usted cobra ungiendo gallo, hermano. No, no, yo no cobro. Yo oro y me llega la ofrenda. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Por un giga? Yo no lo que sea, oro y yo. Pastor, pastor. La gigpeta que compró Amelia fue yo que salí orando. Padre, en el nombre de Jesús. La libro de accidentes, de robo, de atraco. En el nombre de Jesús le declaré como 50 ángeles a esa gigpeta. Ok, dígame una cosa. Amelia le deja caer a usted sus... Pero di quién es. Amelia Alcántara es su hermana. Porque es el hermano de Amelia Alcántara. Amelia deja caer su licor. Ella es una comunicadora dominicana, ¿verdad? Ella me deja caer cuando no le digo yo por hoy la ofrenda, muchachos. ¡No! Dime. Te está ahí, te va a ir mal. Le digo, mera, me están cortando el cable aquí en la calle. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Pastor, pastor, usted no le dice, te va a ir mal. Claro, digo, mera, no relaje con los siervos de Dios. ¿Y por qué usted no trabaja? Pues yo trabajo. Yo estoy predicando y mira, aquí está un trabajo. Yo vengo de mi casa, aquí está gasolina y vengo. Pero usted dice... Dete un trabajo. No puede, aquí usted no va a cobrar. Esto no es un trabajo, hermano. No, pero nadie sabe si Dios lo toca a usted. ¡Es un criminal! ¡Es un criminal! ¡Es un criminal! ¿No es verdad? No, pastor, ¿y qué? Yo estoy haciendo mi trabajo. ¡Miren! No te rías, saque el sobre. A esa gente que está viendo, a esa gente que está viendo ahora en Semana Santa y se quiere leer la taza, la cuija, los números. ¿Qué usted le dice? Léetala para que te lleve el diablo. Así mismo. Ya. Vaya con su familia, disfrute. Óigame a mí, míreme, míreme bien. Míreme en serio. Disfrute la vida, la vida es una. No le haga mal a nadie. Das un trago social, eso no es pecado. Usted baila a su mujer. La mía yo la bailo, yo la bailo bachata, merengue, lo que haya. Sí, pero yo voy a tratar de ir con una mujer joven ahí. No, porque no danza. Oye, jovencita. Una vieja, yo que estoy poniéndome viejo. Buena moza. Pero esa es la esposa suya. Sí. Hermana, usted está pecando, enseñando ese busto. Pero es un cuerpo natural. No, es que ella anda así conmigo, eh. Pero tú sabes que se la van a chequear. Mejor. Ajá. Yo digo, mira, te están mirando. ¿Así tú le dices, pastor? Claro. Malo que no me la miren. Pero hay otros pastores que le abren un capítulo de pastoreo a sus esposos. ¿Todo lo que está haciendo con ella? ¿Cómo es? Que los otros pastores que cuando ya tienen cierto nivel dentro de la misma iglesia, le abren un espacio. Ah, para que ella sea pastora. Para que la mujer sea pastora también. Sí, pero todavía no hemos llegado a esos niveles. ¡Ja, ja, ja! Porque después de la ofrenda se me va para allá, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Hay demasiado problema económico ahora mismo, sí. En el país entero. Pastor, pero ¿cómo es que usted dice que baila bachata, merengue? ¿Usted no danza? ¿En el espíritu? ¿En el espíritu? Sí, pero ¿cómo es? Explíquelo a la gente. Pero ¿usted no baila bachata mundana, secular? Hay muchas bachatas lindias, música bonita. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus artistas favoritos, por ejemplo, del mundo secular? ¿Secular? Sí. Ay, Dios mío. Sí. Ahí está fuerte. Pero, diga, tres, tres. Mira la carita, manolo. Mira la carita, manolo. Tres, tres. Mira la carita, manolo. Dale, dale. El alfa. ¿Le gusta el alfa? Hay un par de discos que me gustan. Ah, ¿qué digo? ¿Hablo mentira? No, no. Para complacerle a usted y Dios sabiendo. ¿Qué más? ¿Cuál es la hipocresía? Rochi. ¿Te gusta Rochi también? Sí. Y para le bachatica, Antoni Santos, es duro. Antoni Santos. Yo pongo para le bachata, Antoni Santos, con esa mujer en mi casa. Me digo, ven, mami, busca la copa de vino que te voy a enseñar la gloria de Dios hoy. ¿Cómo va a ser? La mujer mía con esa yo tengo que disfrutar. Ok, sí, pero... Mire, ¿qué usted como pastor le recomienda a un joven que está viendo el programa que decide ser homosexual? ¿Que siga siendo homosexual? No, sí, sí, pero ¿qué es eso? Es que es el problema, que nosotros queremos venir aquí a cambiar las personas. Yo no estoy aquí. El único que vino a cambiar las personas fue Jesucristo. ¿Qué estos pastores que ustedes han traído? No, usted, hermano. ¿Usted? ¿Usted? Mira, tú sabes, esto que están hablando, que vaya un homosexual y tiene una ofrenda grande en la iglesia de él. Oye, pero usted tiene un conflicto con el dinero serio. ¿Aporta que lo coge el pastor? ¿Aporta? No, pero usted no le predica a un... Le hablo de que, mira, Cristo te ama con amor, no. A venir a imponer que tú tienes que quitarte las pelucas y que tiene que ser diferente. El que convence del pecado del Espíritu Santo no soy yo. Yo te puedo dar unas palabras de aliento y tú si quieres las tomas. Pero tu decisión es tuya, la salvación es individual. Cada quien haga su diligencia. No, pero ven, hermano. Pero usted como pastor... Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Usted como pastor debe guiarlo por el buen camino. Usted es un speaker de Dios, hermano. ¿No lo sabía usted? No. Díselo en español. Dímelo en español. Un embajador de Dios. Exactamente. Una palabra autorizada. Usted representa la palabra de Dios, un guía de la palabra de Dios. Por lo tanto, uno anda predicando y anda llevando las palabras. Por si es un homosexual, yo tengo que venir a decirle a él que... No, yo digo, Dios te ama. Y no es pecado. Sí, la Biblia dice que los homosexuales no entran al reino de los cielos. Por eso... ¿Usted se lo dice a ellos? ¿Eh? Claro, las palabras lo dicen. ¿Pero usted se lo dice? Claro. En mi iglesia yo tengo padres que se me sienten. Digo, no se metan con ellos. Esa es violencia. ¿Cómo usted dice eso? No puede decirle así. Ah, padre, perdón, homosexuales. Pero, por ejemplo, en la misma Ivy entraron personas homosexuales y hicieron la conversión hacia heterosexuales. Y están casados con hijos. Y están casados con hijos. ¿Usted no hace eso? Claro, si llega la oportunidad del arrepentimiento... Un tablador, usted no hace eso. Espera, si es Manolo, ¿por qué se me termina? Yo dije, si llega la oportunidad del arrepentimiento... No lo estoy chanceando hace rato. Lo estoy chanceando hace rato. Pero me voy a tener que sacar al viejo Manolo. ¿Sabes qué es el viejo Manolo? ¿Pator? Un tablador. No, el único que dice la verdad en este país soy yo y me busco problemas por él. Ajá. Ajá. Sí. Ok, dígame una cosa. ¿Usted bebe? Sí, yo me trago. Un delito. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de bebida? Anda, dice la Biblia que uno me pregunta... ¿Qué tipo de bebida usted toma? Yo tomo vino. Ajá. Tomo cerveza. Una light. Ajá. Una light, sí. Por la Biblia me dice, tomar, pero no embragarse. Usted no se embragarse. Cuando yo me siento mal, yo digo, ya no me sirvan mal, que estoy... Ese poder. Ese control. Ese control, sí. Yo digo, no, ya, no voy mal. Dominio propio, dice la palabra. Eso es dominio propio. Tú me quieres ir por la Biblia que se está hablando hoy. Ajá. Ya tú sabes, vos tienes que dar clases. Sí. Entonces, pastor, usted pastoreando... ¿Qué es lo pastor? No mire una sielva de esa, ¿verdad que no? No, porque la mujer me saca los ojos si la miro. ¿Cómo que le hace? Me saca los ojos antes que Dios me catire. Pero usted no tiene tentación. ¿Usted tiene tentación? ¿Y qué ser humano tiene tentación? Pero, ¿qué tipo de tentación usted tiene regularmente? Yo no, porque yo soy... Yo, a sinceridad, yo soy una persona que... Dios ha hecho tantas cosas en mí que yo no tengo como... Hay personas que tienen que ir con una fantasía, una vaina, que hace como el doctor, el otro que estaba aquí, que usa un objeto para estar con la mujer que está a falta de ayuda y tiene que ir a buscar vaina para poder... ¿Ah, eso es, pastor? Es por eso que le estaba diciendo. Yo no tengo que me dejan fuera. Todo el que está buscando objetos sexuales en una relación es porque está flojo. Ahí, ahí. Y necesita ayudar a la mujer. Hay una debilidad. Pero el objeto soy yo. Haz todo lo que tú quieras, pero conmigo. Pero ya dije que tú entre duca o un juguete, una vaina. Y una amiguita. Y una amiguita. Es su infidelidad. ¿Verdad? Ojito, que no tiene ningún tipo de relación ni nada. ¿Pastor? ¿Y para qué Dios te hizo a ti? Dime. Pastor, usted admite, permite la unión en concubinato. Sí. ¿Cómo que sí, pastor? ¿Pero tú no permite los juguetes sexuales? Porque eso es pecado. Andrés lo hizo la vida, que es pecado. Y Adán y Eva, cuando Dios lo bendijo, ok. Después de ahí, ¿a dónde lo patriarca? La fornicación lo establece la Biblia. La palabra fornicación viene del original poella. La palabra fornicación, cuando alguien se protituye. Ajá, sí. No di que por qué. Porque entonces, ¿dabía era un fornicario que tenía mil mujeres? ¿Salomón era un fornicario? Claro que sí, que David era un fornicario, ¿usted lo sabe? ¿Y qué le pasó? Porque se llevó a la mujer de Uriah. Porque se llevó a una gente. Porque se llevó a una gente. Lo mandó al marido a la guerra. Y lo mató. Para quedarse con la mujer. Y pagó la consecuencia. Y de ahí salió Salomón. Y Salomón, ¿quién fue que hizo el templo? Fue de esa mujer que salió Salomón. Habla conmigo, esa es la Biblia humana. Gracias a Dios. ¿Usted entiende que tener varias mujeres... De ahí fue que salió Salomón. Salomón, sí. Tener varias mujeres no es pecado. Bueno, yo tengo una. Pero tener varias no es pecado. Allá hay judíos que tienen varias mujeres todavía. Pero no es pecado tener varias mujeres. Conforme a las palabras de Dios, no es pecado. Porque los hombres tenían varias mujeres. Pero es que la fornicación es cuando usted no está casado. ¿A eso es que se refiere la palabra? Ey, tú mandito. ¿Usted sabe por qué usted no dice que tiene otra? Porque usted anda con la esposa hoy. Sí. No, que ya sabe. Yo ando con ella para arriba y para abajo. Pero si usted pudiera, no le es pecado. Porque hay que tener muchos coagulos. Uno no puede con una, para tener otra. Mira, oye, por dinero. ¿Y esos factores que usted trae? Sí. No, pero usted... Esa es la Semana Mayor. Disfruta de su Semana Santa. Si tú no sacas a la mujer tuya, te la vas a sacar a otro. Mire. ¿Pero tú no mandas a la gente a reflexionar en Semana Santa? ¿Y qué más reflexión? Que tú en la playa. Está muy pecado. Un yariqueque con la mujer ahí en bikini, mami. Disfruta el aire que estamos aquí compartiendo. Que esto lo hizo Dios para nosotros. El adulterio. Dime. El adulterio no es pecado para usted. Sí, es pecado. Y entonces, ¿tiene varias mujeres adulterio, hermano? Pero no en el sentido que usted no implanta. Oye, ¿y en qué sentido es? No es sentido que usted no implanta. ¿En qué sentido? El señor dijo... No es pecado tener varias mujeres. El señor dijo, no enamorá a la mujer del prójimo. Pues si está ajena, se puede tirar su piropa. Ah, si está ajena. Sí. Porque él dijo, fue la ajena. No enamora a la mujer ajena. Pues si la que está solterando es que, ¿qué vamos a hacer con ella? Pastor, ¿qué opinión le merece otros pastores que dicen que ustedes han desnaturalizado el diezmo? El diezmo era el décimo de la semilla que se producía para llevarla, para poder sustituir, y no para comprarlo. ¿Cómo anda usted? Sí. Con chaqueta cara, ropa cara, indumentaria cara. Gracias, Amelia. ¿Cómo es? Gracias, Amelia. ¡Dale! Chaqueta cara. Esa chaqueta está chiquita. De hecho. Tiene que darse la abierta. ¿Aca chiquita? Claro que sí. Parece que era Amelia y no suena. ¿Ale no sabe de eso? Ese despío la distingue. Esto fue un rebote. Digo, dale. Un rebote. No, no, está bien. Oye, déjame explicarte. En la antigüedad se diezmaba, era alimento. Sí, alimento. Y existía el oro. Sí. Porque estaba el oro. Sí. Lo que pasa es que hoy en día, los pastores no cogemos esto, porque el diezmo debería decir, yo vendo empanadas. Bueno, pastor, aquí le traje mi diezmo, mire, diez empanadas. Ajá. Ah, yo vendo chivos. Y mire, yo traje un chivo. Ese debe ser el diezmo, pero nosotros lo basamos en dinero, para nuestro propio beneficio, que porque la iglesia primitiva tenía toda la cosa en común, que ninguna iglesia, la que ustedes me quisieron mencionar, no hay nada en común. Apostar que el pastor está mejor montado que los feligreses. Claro que sí. Apostar que la familia está más vaciado que los feligreses. Claro que sí. Claro que sí. No, dile que no. ¿Tú lo que tú en qué anda? Ese verdugo. Ese que él mencionó. Es un verdugo. El que él mencionó, que es el cantante ese. Ah, no sé. Pero este es su trabajo como cantante, hermano. Señor. Málido. Te voy a decir eso. No, no, no. Mira, aquí hay hijos de pastores que andan en Mercedes, sin ser profesionales, sin ser arquitectos, ingenieros, y como un muchacho que nunca ha estudiado, no tiene una empresa, anda en una Mercedes, porque el hijo de pastor... ¿Cuáles hijos de pastores andan en Mercedes? Oh, mira, el hijo de Mickey Bogal, el hijo de Nancy Amancio, el hijo del apóstol Santiago Ponciano. Lo voy a mencionar, todo esto, tú lo buscas y todos viven como reyes. Fruto de la iglesia, ¿verdad? Fruto de la iglesia, los feligreses, que tienen que pagar de urgencia para encontrar su perdón. Una pregunta. ¿Para qué? Para encontrar su perdón. Una pregunta. Hoy en día la salvación está basada en urgencias. Si Martín Lutero viene hoy en día, se arma la de Caín. Y si Jesús viene, no cabe en ninguna iglesia, porque le tumba el negocio. En todo caso es que vendría Jesús, porque Martín Lutero no puede resucitar, tiene que ser cuando Jesús venga. Porque Martín Lutero, usted que vio la película, era que la gente pagaba de urgencia. ¿De urgencia? No, pero hoy en día, ¿cómo es? Hay iglesias que tú vas y te dicen borrón y cuenta nueva con un sobre en el año de 200 mil pesos. O sea, yo puedo cometer todos los pecados que yo quiera, pero en diciembre, si yo voy vestido de blanco y levanto un sobre y lo tiro ahí, ya yo soy mi pecado. ¿Pero es que la salvación no es por obra, es por gracia? Bueno, estoy hablando del sistema. Está hablando del sistema. Está hablando del sistema. El sistema está por encima de ti, de mí. Sí. Pastor, cuando usted mencionó ahí que dijo... Son clasistas, las iglesias de ahora, pastor. Son clasistas. La iglesia, de hecho, Jesús dice que no hagamos distinción de personas. Ajá. Yo voy a la iglesia de ahí y tú me presentas como empresario y no me ponen objeción, va a haber pastor. Dice mi iglesia, no diga eso. Pero espérate, déjalo, déjalo. Es que le está doliendo. Es que le duele. Ella sabe que en el fondo la verdad. No, es que usted no tiene que tomar con él. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que está hablando disparate. Pero ella tiene una boca que se puede defender. Es que está hablando disparate. Entonces, déjame explicar. Yo voy a mirar el pastor, ahí me voy a buscar el empresario Manolo. Ah, pero pasa en la oficina. Pastor, mira, está buscando el motorista fulano. Dile que en un mes tenemos la cita y le ponen una cita por un mes. Qué disparate. Bueno, tú has ido, tú sabes. Pero qué disparate. Es un disparate porque tú, lo peor que tú no sabes porque no has ido. Ah, a la tuya no. No. Ni voy a ir tampoco. Vamos a ir tú y yo. No tengo, tengo. Pero no soy grupo de gente vacía. No soy grupo de gente vacía. Lo que me están buscando es aceptación. Lo que buscan es entre ellos mismos acomplejados. No, pero ellos mismos no se quieren. Ellos mismos no se quieren. ¿Qué dice la Biblia? Cinco no conoce ella de su misma iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Al patorcio. Esa es nunca la edición de una obra social. Nunca. Lo que pasa es que yo no publico en Instagram. ¿A quién no lo hacen? Ellos se notifican en el altar y en la familia pasando amor. ¿Qué dice la Biblia de la cremación del cuerpo en los cristianos? No, la Biblia no dice nada de eso. Le pregunto. Pues la Biblia habla de resurrección. Ok, pero está bien. Uno se muere. En lo que viene Cristo, resucitamos. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Yo puedo cremarme siendo cristiana. Tú que te lo quemas, te lo llevas para la casa, lo que tú quieras. Yo sé que cuando Cristo venga va a resucitar. Hermano, hermano. No, ya me está. Acuérdese del dominó cuando usted no se sabe una pregunta. Paso. Ok. La Biblia humana. ¿No podió respondir? No, porque usted no es quien le respondió. Yo le respondí. ¿Puede está en contra de mí? ¿Puede está en contra de mí? ¿Puede maltratarlo? ¿Puede que tú lo invitate? ¿Puede maltratarlo? Oye, la que ya es mentira. Pensando que yo iba a venir a patalear. ¿Y qué? Porque cuando te queman el cuerpo, lo que es de la ceniza. Sí. Pero si Dios resucitó entre los muertos y te puede sacar de la ceniza. Dijo, jo, aún de la ceniza, yo sé que mi redentor me levanta. Pero no está, no está dentro de los preceptos de Dios el que usted quema el cuerpo. Pero es que no lo dice. La Biblia no habla de eso. Esos son inventos de ser humano. ¿Estamos esperando lo de María Marta en la pierna todavía? Exacto. No, que no. Él se inventó eso. No, que no se ha parado. ¿Qué sucedió María Marta en la pierna? Busca cuando estaban haciendo la cena en la casa, que Marta se quedó en la pierna mientras la otra estaba afanada. Busca. Búscalo ahí, no búscalo así. Marta, afanada. Mientras la otra estaba... Que le dijo, tú has llegado a... Esta ha reservado las mejores horas. Que se ha quedado aquí conmigo. Mientras Marta está afanada, busca ahí. Marta, afanada. ¿Qué es lo que buscan eso? Le dice al maestro, maestro. Cuidado que yo esté afanada mientras fulana está sentada contigo en la pierna. Le dice, no, lo que pasa es que ella ha tomado la... Busca lo que hay que arrojar ahora. Que me aprendí en los circuitos esta gente. Pastor. Usted, como creyente de Dios y como pastor, ¿usted permite o ve como pecado el hecho de que los creyentes de Dios vean películas eróticas? Es que ese... Yo no... No es recomendable. Por ejemplo, hay una película buena en Netflix. Tiene 65. ¿Por qué buena? Tú la puedes ver con tu pareja. ¿Y por qué no? Eso habla de amor, de vaina sol. Oye, sencillamente se siente en los pies de él y le escucha. Habla conmigo. En los pies de él. En las piernas. Ella lo que te impuesto a escuchar es... Es verdad. Es un dolete. 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 En los pies de él. Leguleyo. Leguleyo. No en la pierna. En los pies de él. Es verdad que... En los pies de él. Sí. Piede abajo. No en las piernas. Que se me ponga en las piernas para que en las piernas se sentó también. En los pies de él. Son varios evangelios que esto lo arroja. Son varios evangélicos. Dice los pies de él. Esa es la que está ungiendo esa. Por ahí otra en la casa que mientras están preparando la comida. Hay una que está sentada y la otra dice... Mamá, yo estoy afanada en las casas. Esta está aquí. Pero él no le tiene una lectura comprensiva. Búscalo. Sentarse a los pies de Jesús. A los pies. Que el servicio de María se vuelva... A los pies. Es el hindiéndole un tributo a Cristo, señores. Recuérdate que la mesa de sentencia no era mesa como esa. ¿Qué? A los pies. A los pies. A los pies no es la peruana. Pega de él. No estás en tienda. Blafemo. Usted es un blafemo. Maestro. Pues hasta senten los pies del maestro. Pero no se cree que se le va a la gente de la iglesia que usted se inventa la cosa. Es un blafemo este hombre. Se van a saltar nosotros pasando esto. Dime la verdad. Y él inventándose que María Magdalena está en la pierna de Cristo. No, dígame la verdad. ¿Usted creen en Dios? Claro que sí. ¿De un falsante? ¿Fariseo? No, no. Es un fariseo. Mentira. ¿Usted inventarse? ¿Y para eso es que usted lo invita a él? ¿Para ofenderlo? Sí, para decirme peor. No, para ofenderlo. ¿Usted fue que lo invitó? Fue el peor, que tú ni lo invitaste ni pensaste en él. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Pues él que lo invitó. Emilio, tú sabes que lo que está acabando con este mundo, que la gente quiere que le hablen mentiras. Como es un mundo de mentiras, la gente se siente cómodo con la mentira. Lucas 1039, oye, ahí que habla. ¿Qué dice? ¿Sentado ahí en la pierna? Lucas, léalo ahí, Lucas, léalo. Su hermana María se sentó en los pies del Señor a escuchar su enseñanza, pero Marta estaba ahí traída con los preparativos para la gran cena. Ah, ¿y la otra no estaba sentada? Te acercó y dijo, maestro, ¿no te pareció justo que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago el trabajo? Sentada mientras... ¡Ah! Es un duro el tipo. El tipo es duro. No, 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 Sentada, ¿no dijo en la pierna? Acuérdense que la mesa de ese entonces no era mesa como esta. Así que él quiere que haya ganado los casos en la mente de él. ¿No te han dicho ahí como habla? ¿Te han dicho, abuela, abuela? Por favor. Oye, ¿qué te han dicho? Dígame cuál es, Mateo, ¿qué, cómo es? Ah, mira, que la prende conmigo ahora. No, para yo buscarlo. Mira aquí, ven, ven, mira aquí. Ven, yo tengo la Biblia aquí. Y no lo he encontrado ahorita. Mateo, ¿qué? Exacto, y no lo he encontrado. Mira ahí, Manolo. Mira ahí, Manolo. Mira, ¿qué fue lo que yo le dije? Manolo María se sentó a los pies del cielo. ¿Ahí quieren más de ahí? Sí. ¿Cómo que quieren más de ahí? No, 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 no. Están latando. Usted dijo en la pierna. Están latando. Mírame, yo hablando con usted y es recostadita. Y no es recostadita. Usted está lindo. Es recostadita, es recostadita. Pero eso es reverencia. No te preocupes que yo vengo de barrio. Así mismo, sí, así mismo. Tú no me vas a poner protocolo. Tú no me vas a poner protocolo. Tú no me vas a poner a él tampoco. Eso son ustedes que son un disque fino. Dígame qué vaina. El vacío interno, que si no es algo original, se siento mal. Vamos a ver su valoración de los rabacucos. Todos se van para el infierno. ¿Es verdad? Sí. ¿Y por qué, pastor? Porque ellos no están llevando el mensaje. Ellos se están ilucrando. Ellos cogen un artista. Fíjate que siempre que cogen a uno que esté en el momento y comienzan a mandar un mensaje de juicio. Porque eso vende. Como que yo acojo ahora mismo el problema que tiene Mami York. Y le diga, Mami York, si no te arrepientes, te va a matar tu ciclosis. No, Dios. Eso llama la atención, ¿verdad? Claro. Mira, Mami York. Entonces, fíjate todos los mensajes de ellos. Ellos no hablan de la palabra. Ellos cogen un elemento que está en la figura, que está sonando, para ellos engancharse ahí. Y sus canales de YouTube, cobrando, ¿cómo andaba Felipe en un Mercedes? ¿Cómo andaba el otro? Vete a verlo. ¿Por qué? Mercadeando con ese estilo. El mensaje de Cristo no es yo venir a coger a esta joven, a buscar su defecto, para yo hablarlo en público. ¿Qué tiene mucho, pastor? Igual que tú, Dito. Oye, ¿qué tiene mucho? Ezequiel Molina. Es un siervo de Dios. Ah, bien. Amén. Marco Piadosa. Marco Piadosa. Marco Piadosa es un delincuente. Lo digo yo, atentamente yo. Haz todo. No, no, no. Retire eso. Claro. ¿Tú lo ves en el vehículo que está en el Marco Piadosa? No, yo lo he visto en que habla. Ah, una range. Yo no sé quién es Marco Piadosa. El que habla hablando dice que no, que estas mujeres piden Luis Butone. Y vete, todas las ropas que él viste de Luis Butone y de marca. Ajá. El que estaba aquí, el pastor Santiago García. El que estaba aquí, el pastor Santiago García. No me hace enfrente ninguno. ¿Usted sabe quién es Santiago García? No. Uno de los rabacucos. Ya el hijo de los rabacucos. Ah, ok. Rabacucos. Que ustedes mismos son gente inteligente. ¿Qué mensaje están comunicando ellos? Pastor. Lo que pasa es que nosotros le preguntamos a los rabacucos. Y de que con esta loquera yo lo puedo hacer por aquí. Mira. Así te dice Dios. Oye. Mira para acá, mira. ¡Eh! Así te dice Dios, rabacucos. ¿Así? Ya te cogimos el truco. Rabacucos. Arrepiéntete. Mira, pastor. Mira, pastor. Míralo ahí en la pierna de Jesús. Míralo ahí. Ustedes son ignorantes. Déjalo quieto. Tú me iré a pedirle perdón a Dios. No, lo que pasa es que ellos quieren vender un Jesús perfecto. Y Jesús sentaba con brutitos y ladrones. Que eso no tiene que ver. Jesús vino. Y uno cogió un solo del templo. Y pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque no servía a ninguno. Ajá. Claro. Pero que eso no tiene que ver. Un solo del templo no cogió. Cogió a Pedro, un pecador. Mira que así lo llama ahora mismo el penco. Que está en una situación legal complicada. ¿Para qué ore por él? ¿Usted va? ¿A Gonzalo? ¿A Gonzalo? No, muchachos. A una transferencia, Gonzalo, que voy bajando. ¿Cómo es? A una transferencia, Gonzalo, que voy bajando. Y Dios que tiene que hacer los otros. Yo hago los míos y Dios haga los otros. Por ejemplo. Nosotros todos vamos a pedir una oración por los tres miembros de este programa. Que lo odiamos. Sí, Dios mío. Sí. Lo odiamos públicamente. Tienen que añadirme a mí en un día al mes para yo venir aquí. No, sí. Usted puede poner una cosa buena. Es verdad. Póngale los jueves para yo no venir. Sí, los jueves para yo no venir. ¿Para coger los libres? Ya. Sí, para tener que compartir con gente como él. ¿Verdad que no? No, no, claro que sí. Que venga. Un chequecito ahí. No te rías, loco. Vamos a decir una cosa. Ya. Le vamos a dar 500 por participación. Fuego. Cada vez que venga le vamos a dar 500. Fuego. No, yo lo voy a subir así como 500. Ay, Dios me dio los corazones. ¡Sierra, va, va, va! No se ponga a hablar de cuarto aquí. No, no, pero no. Usted es que te priva en esto. Está bien. ¿Qué es 500 pesos para el pastor? Es que no importa. Es lo que viene a colaborar. Es en dólares que él está hablando. No, es en dólares que él está hablando. Este hombre no habla en dominical. No, estábate quieto. Cuando me pasa eso, digo, pues eso no es dólares, eso es dominical. Si, por ejemplo, lo ven ahora para que usted vaya a la cárcel a orar. Vamos ahí. Sí, vamos ahí. ¿Cuándo vamos? Vamos ahí. ¿Vámonos mañana? No, después de Semana Santa lo vamos a hacer. ¿Y por qué tan lejos? Sí, sí, sí. Es ahora, ¿no se quita la vida ahí adentro? No, no, no. Vamos para allá. Vamos a comprometer públicamente. Claro, yo voy y oro con toda honestidad y con todo amor. Porque a eso Dios nos llamó a orar por el pecador. El que está caído hay que levantarlo. ¿Usted va a ir a poner a ver? Claro, para que Dios le abra los caminos más todavía en el nombre de Dios. Pastor, ¿usted está de acuerdo con que las mujeres sean operaciones? Claro, la Biblia dice que sin arrugas que entra para el cielo. ¿Cómo prácticamente? Espérese, espérese, espérese. ¿Que la Biblia dice qué? Que las vestiduras que tengan arrugas no van a entrar. Es sin arrugas. ¿Dónde está eso igual que lo de la pierna? Se lo voy a dejar ahorita que lo google. Está quieta. Lo que me ve aquí es que inteligente sabe lo que estoy hablando. Sí, porque ahí dice que sin mancha y sin arrugas nadie va a entrar al cielo. Entonces hay gente que está muy arrugada. De ese su... También que se pongan... Perdón, perdón. Y hay que ponerle para no ver. Por ejemplo, mi abuela que tiene 104 años. Mi abuela. Ay, padre. Cuando muera, por estar tan arrugada no iría al cielo. No, yo estoy en un término de broma que estoy diciendo. Porque mira, hay personas que tienen la autoestima, mujeres, porque tienen la teta pequeña, entonces van a ponerse a la grande. Si tienes cuarto, viste a hacer tu operación, ve te atrás, yo te oro con todo el amor. Y también las mujeres que se modifican su cuerpo para atraer a los hombres. Eso es de ellas. Es que yo no puedo prohibir a una gente que viva como yo quiero, que es el problema. Si tú tienes que modificar tu cuerpo para buscar tus tigres, dale para allá. Pero esto es un excesivo evangelio live el de usted. Es que no es live porque si Dios permite todo, yo voy a venir a cambiar la cosa aquí ahora. Cuidado, no hablas de esa palabra aquí. Esa que está futrada conmigo. Ella, ¿verdad? Mira cómo es, mira, mira. Yo quiero pagarle un curso a usted. Eso es lo que yo quiero. Mira, él estudió teología. Sí, pero se lo olvidó. No, no se lo olvidó. ¿Por qué lo olvidó? No, no se lo olvidó. Se lo olvidó y tú lo has demostrado. Lo ha demostrado. Lo ha demostrado. No, no, no. No, no, no. Es que... Pastor, esa persona no lo afecta a usted, ¿verdad? Esa conducta esa persona. No, porque uno tiene identidad. ¿En qué universidad usted estudió? En World Vision. Búscalo ahí también. Vamos a ver que es World Vision. Sí, búscalo. Como diría Nuria. ¿Y dónde queda? ¿Y dónde queda? Búscalo ahí. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Pero búscalo que eso está ahí. Eso es internacional. Pero mi amor, no importa. Sí, es la internacional, de verdad. Pero, ok, pero ¿cómo te lo hizo? ¿Por correspondencia? No, ellos... World Vision.org.org. Pero es una organización, no una universidad. Pero dan clases a nivel universitario. Son cuatro años. No coreanos. Son cuatro años. ¿Y eso también? No, yo dure. Y el otro no sabe. Después de las piernas, que es lo que él dice. Es que los títulos aquí no tienen importancia. Ya. Míralo ahí. Míralo ahí. Yo soy salvado. No necesito títulos. Bien, ok. Usted dijo que estudió en una universidad. Claro. Y lo abalgo. Y los tengo mis títulos. Y tiene títulos. Claro, déjame buscárselo. ¿Con qué validación el título, licenciado? Licenciado el doctor en teología. Un profesorado. Profesorado en teología. Sí. Míralo aquí mi graduación. Pero es otra cosa. Míralo con su vestimenta. No, una graduación puede ser de otro. No, también. ¿Y cuál es el inglés? ¿Y cuál es el inglés? ¿Cuál es el ataque con él? ¿Cuál es el ataque con él? Se preocupó y se formó. Para que no me cuentes. Míralo ahí mi graduación. Míralo ahí. No, con el título, eh. Míralo ahí con el título, mi amor. Para que te lo... Está bien, pero ¿qué es lo que dice? Ya va ahí, analízalo. Vamos a ver qué dice. Que tú no estás hablando con un improvisado. Velo ahí, que pensaste. Pero míralo ahí. Pero ahora no lo ves. Ve, preyudante. Mira tus lentes. ¿Está borroso? Se quedó ciego. La foto está borrosa. Pero mira los lentes tuyos. ¿Dónde están? Póntelo. Pero que no soy yo. Es la foto que está mal tomada. Oye, que está borrosa. Ahora vamos a buscártelo bien. Vamos a buscártelo bien. Te lo vas a buscar bien. Pero profesorado, ¿qué dice? O licenciado. Sí, profesorado. Búscalo. Mira. Ah, pues yo te lo traigo la próxima semana. O sea, es que no puede ser que no sepa lo que ocurrió. Según ella. No, pero es verdad. Está excepcionalmente borroso. No sé leer lo que tú. En ese entonces que yo me gradué, no existían los iPhones. Claro que no. ¿Cómo es para dormir las caras? Mira las caras, ¿cómo es? No existían los iPhones cuando yo me gradué. Dile, dile, dile. No existían los iPhones y cámaras 4K ni HD. No, y él está bonita, te zafo. ¿Quién le regaló ese iPhone a usted? Amelia. Pero Amelia que lo mantiene. ¿Usted cómo es que le adaptó? No, porque yo soy su hermano. A mí que ella tiene que darme. ¿Usted no es mayor que ella? Sí. ¿Y quién es que yo orando por ella? Pero eso. ¿Y quién es que oran por ella? Pero usted le dice como que ella no sabe. Qué raro que usted ha sido el hermano de Amelia y ella con tanta fuerza en esa plataforma, usted no trabaja en esa plataforma. No, a mí, de hecho, me he dejado tres invitaciones plantadas y no he ido. Porque a mí me dio para ir, venía aquí, vine aquí. Mira, yo dejé, y para que lo vean ahí, a Dr. Natra. Ajá. Lo dejé esperando. Bien. A Wilson, lo dejé esperando. Ajá. Él lo sabe, me mandó cinco mil. Le dije, Wilson, gracias. ¿Qué, Wilson Sue? Wilson Sue, allá. Lo dejé esperando. Él tiene que ir, él es bueno. No, yo fui una vez porque no me trató muy bien. Y Santiago, en un carro. Y vení para atrás, de noche. Pero Wilson es un hombre espléndido. No, conmigo no fue espléndido, pero él es mi amigo, él lo sabe. Él es bueno, él es bueno, él es bueno. Cuando me invitó la segunda vez, dije, eso es viejo. Si quiere que yo vaya, ponga algo y toma. Él lo sabe, él es mi amigo, él lo sabe. Yo hablo las cosas como son. ¿Usted es amigo Manolo? Porque le cogió el teléfono de ir a ver a Manolo. No, espérate, hay un chiste en eso. Cuando yo dije, mi hijo, me está llamando. Manolo Ozuna. Manolo Ozuna. Yo no, yo digo, el artista este. Ozuna. Ozuna. Mi hijo, Ozuna, ¿será un demboque? ¿Qué va a hacer? ¿Quiere que yo le vaya a llorar? Y era tú, digo, ah, mi amigo. ¿Usted ha hablado por el democero? Claro. Pero con calle, al cherry, yo he hablado por el cherry, el cherry, amigo mío. Bueno, ahora, pero no he hablado. Duro, sigue hablando. Duro, sigue hablando. Es que nosotros estamos llamados a llevar el bien. ¿Quién? Y a tener piedad. ¿Quién habla por usted? ¿Y por usted quién? Yo me oro yo mismo. ¿Usted se habla? Yo tengo tanta identidad que yo mismo me oro. Pero es que es así. Yo necesito como ella, que tiene que ir del pastor. La que el pastor, bendígame. No, no, me bendigo yo mismo. De aquí los ofreos. De aquí los ofreos. Si tú eres un hombre igual que yo, mortal, y estás con Dios, de ahí fitufén. ¿Por qué yo muerto a fitufén con Dios? La desinformación suya da asco. Ajá. Vamos a demandar con tu palabra fea. Respétalo. Respétalo. Tú estás descarriada. Usted como pastor tiene que decir. Es un lenguaje de gente descarriada. Escúcheme. Usted como pastor. Arrepiente. Usted como pastor. Lámame el pastor para decirle que está descarriada aquí. Tiene que decirle a la gente que tienen la potestad de orar, porque Dios, eso lo dice en la palabra, que cada ser humano puede orar. Y tú tienes comunicación con Dios. Dice la palabra de Dios. No, es que ella depende de un tercero para encontrar a Dios. Y Cristo vino y dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no vas a entrar al cielo ni por el pastor. Ni por el pastor. Ni por el pastor. Ni por la iglesia. Hay un solo camino trillado. Gusta a quien no le guste. Se llama Jesucristo. Y ahí no se necesita intermediario. Exacto. Ya. Pero repútalo. Pero repútalo. Pero es que usted habla, como usted me conoce. Pero que usted dice... Pastor, no está jugada por el Espíritu Santo. No. No hay humildad. Ella me dice que no y después me dice que sí. Lo que pasa es que usted dice... Escúcheme. ¡Cállate! Pastor, pastor, no hay humildad de la que no. ¡Cállate! No, pero vamos a orar por ella para que los proyectos que están detenidos... No, no, no. Pastor, ore por ella, ore por ella, pastor. Ore por ella, pastor. Pero cállate, que le voy a hacer una pregunta. Ven, hala, hala. Entonces, usted dice... Lo que pasa es que usted habla... ¡Uy, pero ya! Uy, usted desorden esta vaina. Déjala que haga la martita pregunta. O que usted habla... Ajá. Y usted señala como que usted me conoce. Y usted dice... No, como ella que va donde el pastor. No, porque te veo defendiendo mucho el pastor. No, 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 no. Yo no estoy defendiendo el pastor. Usted está equivocado. ¿Y qué pastor? ¿Qué pastor? Que si le hacen un vaina con un detector de mentiras, te da cuenta de muchas cosas. Como cristiano, usted no debería juzgar así. Yo sí. No se puede seguir a los hombres, ¿verdad que no? No, el hombre te va a engañar y te va a sacar cuarto. Va a hablarte de Dios. Usted es el primero que pide cuarto. No, yo lo pido. Yo llevo la oración y después tú te manifiestas. Así mismo. Ok, él nunca ha dicho que ha pedido un centavo. Pastor, ¿no puede, por favor, bendecir este programa? Claro, vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que este proyecto, esta plataforma, en el nombre de Jesús, comienza a crecer, comienza a expandirse en el nombre de Jesús. Que este es un programa que comienza a coger rating, en el nombre poderoso de Jesús. Y cada persona que ve este programa va a ser edificado, va a ser bendecido, se va a reír, se va a gozar y va a lavar a Dios. Y declaramos, Padre, que el proyecto de este programa, tú lo llevas en tus manos. Que nada ni nadie puede destener lo que aquí comenzó, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos Ángeles Guerrero, cuidando esta plataforma, cuidando este proyecto en el nombre del Señor. Si tú solo diste a ellos en las manos, es porque va a ser bendecido y multiplicado en tu nombre. Porque el hombre cierra puertas, pero cuando tú abres, no hay quien cierre. Y las puertas están abiertas para este negocio y todo lo que estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Última pregunta. Gloria a Dios. Mira, papá, para quitarle la religión, ¿cuánto le dimos a Jesús para que venga a morir por nosotros? ¿Cómo que la religión? Porque yo soy antirreligión. Pero, oye, responde lo que él te está preguntando. No, yo no sé, porque el teólogo es él. Eh, responde. Yo no soy publicista, abogada y relacionista pública. Ah, pues es que tú hablas duro, que tú eres abogada también. Sí, sí. Y te metió al medio. Pero, Pastor, no le ha podido responder. ¿Y cómo? Le dije que no sé. Para eso está él, que se graduó de ortología. Dígalo usted. Yo no sé. Él no dio nada también y se despojó por amor y murió por ti. Su vida la dio por nosotros. Por nosotros. Entonces, si dio mi vida por amor. Y bajó para hacerse un hombre por nosotros. Y para salvarme a mí. ¿Por qué me tengo que pagar la urgencia para que me haga un milagro? ¿Tú estás escuchando? Te lo voy a dejar de estar él. ¿Estás escuchando? Ay, ya te aprendí de la Biblia. ¿Escuchaste? Mire, mi última pregunta. Se dio una pelea de pastora. A una persona que está ahora mismo viendo el programa y está en una cama con cáncer terminal, ¿cómo usted lo oraría? Oro. Primero, de la gloria sea de Dios. Y el que me conoce a mí sabe. Lloro por personas con cáncer y se han sanado. Estas manos han parado paralíticos y se han parado. Y estaban los vidos por ahí para que se perdieron. La gloria y la honra sea de Dios. Porque Dios coge lo que no es para avergonzar lo que es. Coge a los débiles para avergonzar lo fuerte. El que tiene cáncer ahí, le tengo una palabra. Cristo es más grande que el cáncer. Cristo es más grande que esa maldición. Si te convierte a Cristo y le pide a Dios de fe, Dios te va a parar de esa cama y te va a sanar en el nombre poderoso de Jesús. Porque no hay milagro, no hay enfermedad que Dios nos pueda quitar en esta tierra. Tan solo hay que tener fe. El que tenga fe como un grano de mostaza, le dirá a esta montaña que se quite y se quitará. Y lo que la gente no tiene hoy en día es fe. La gente tiene fe en el hombre por no fe en Dios. Te lo voy a dejar de tarea también. Amén. Gracias. Te dio la cátedra, te dio. Se llama La Voluntad de Dios. Te dio una cátedra. Con La Voluntad de Dios. Mira, antes que se acabe el programa, Miguel Sobre, ¿lo mandan a buscar? ¡No! Gracias. Gracias, pastor. Hasta aquí por Tiqueando RD. Que Dios me lo perdone. ¿Cómo que lo perdone? ¿Cómo que lo perdone? Que Dios me lo ilumine. Oye, ¿quiere que te diga cuál va a ser el presidente? Que Dios lo bendiga. ¿Cuál está el presidente? ¿Para que tú vea el profeta? Ajá. No quiero que se turben después ustedes. Cuidado, pastor. Usted es profeta también. Yo lo hice un ungido del Dios viviente. Déjame enseñarte un videíto mío para que te vayas respetando los rangos. Espérate. Hay cosas ahí. No, no. El próximo presidente lo dice el pastor Alemán. ¿Cuál es la hora ahí? Ajá, ajá. Gusta a quien no le guste, Leónel Fernández. No, men, no. Hablamos. ¿Y nos va a poner malo?